¿Listos? Prepárense, porque esto es lo que va a venir, ya se ve, ya se ve que va a venir. Si no era antes que agarrabas un auto que tenía un 4 cilindros, un 6 cilindros y comprabas un Crate Engine y ¡boom! le metías un V8 con 4 carburadores, Holley, 4 barrels y supercharges y era pues lo que se le llamaba tuning, ¿no es cierto? Hoy Ford Motor Company lo ha hecho para todos nosotros. Si notan la sonrisa y el deleite, es una 1978 F100, una de las clásicas, ¿no es cierto?, de esas pick-ups. Si no por ahí había la Ford 100, la F100, la Apache, todas esas pick-ups de esa época, que es de nuestra época. ¿Y qué han hecho? Ese es Jim Farley, el jefe de Ford, de cosas serias. Ha contratado a una compañera y le ha dicho, ok, póngale el motor y la plataforma del Mustang eléctrico, el GT del 2022 y arriba, por favor, me le pone la carrocería de la F1978 y ahí lo tienen. Eso es hoy día. Es un motor que tiene 480 caballos de fuerza en el Mustang 2022, el Mustang E GT y también tiene lo que es ya hoy día lo han anunciado, Ford está suministrando lo que le llaman crate engines, que son motores que vienen de una caja listos para ser instalados en lo que tú quieras. Y ese crate engine tiene 280 caballos de fuerza. Y todo, por supuesto, es eléctrico y lo tienes y es una, con la gente que está viniendo aquí, que no paran de verla y ha causado una revelación, es lo que le llaman viral en las redes sociales. Yo apenas la vi y digo, qué bestial. Eso es Ford hoy día con lo que es la conversión de unos autos clásicos, por aquí vimos un Porsche 356 de automecánica, que es la conversión de autos clásicos, lindos todos y le metes un crate engine de electricidad. Y ahí la tienen, miren ustedes. Entonces, es la Lightning Ford, que no para de traernos novedades en el camino, tiene ahora esta ruta de la 100% eléctrica, han pedido más de 60 mil unidades, ya están pre-vendidas de la Lightning. Empieza más o menos en 40 mil dólares, no son los 80, 100 mil dólares que tú quisieras de una troca, si no lo tienes en 40 mil dólares. Y es la Lightning, una Ford F-150, eléctrica junto con el Mustang eléctrico, y si no hablemos de esas 78 que tiene todo lo que es el Mustang eléctrico, y ya estamos ya, ya lo tenemos. ¡Órale! ¿Qué más queremos? Se le llama la Lightning. Es un rayo que sale en el firmamento para Ford Motor Company. Si hay un vehículo que está creando una nueva imagen para Ford Motor Company, la marca del óvalo azul, es Raptor. Y esa es la Ford F-150 Raptor, la Super Crew. Esa de acá no la puedes comprar, ya están todas vendidas, no se encuentran. ¿Y esa qué es lo que tiene? Tiene varias cosas que por qué esta tercera generación es especial. El 3.5 litros, EcoBoost, Twin Turbo, o sea que tiene todo lo que tú quieras, Shift on the Fly en la caja de cambios, es todavía una pick-up, y es la pick-up más vendida en Estados Unidos por más de 38, 39 años, el vehículo más vendido en Estados Unidos consecutivamente. Dicho sea de paso, los 3 vehículos más vendidos en Estados Unidos son 3 pick-ups, de las 3 marcas, de Ford, General Motors y la Ram. Ford ya se había aventurado a sacar de aluminio, cosa que había sido ya todo un cambio grande, porque si tienes un arreglo de la carrocería de aluminio necesitas un taller especial. Ford después tuvo la otra, que fue que ya no lo vendía con un V8, por favor. Un americano sin un V8 no camina. Y le puso el V6 EcoBoost y dijo, la gente lo va a comprar, y lo están comprando. Este es un EcoBoost, un 6, es una Ford F-150. Es como decir, ya no hay palanque cambios. Y ahí es donde entonces, hoy día les traemos, y ustedes pueden tratar de verla, la Ford F-150 Raptor. Ahora, si esta es ya mucho, 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 ya viene la Ranger Raptor, Raptor. Véanla en otro programa que les tenemos para ustedes. Parecería que la pandemia no ha parado a las fábricas, que siguen sacando cosas que como que tenían ahí esperando, las que ya han estado acumulando, acumulando, y de repente, pum, las empiezan a sacar al mercado. Y una de ellas que está causando una especie de revelación, no es la Ford F-100 del 78, que le han puesto el motor del Mustang eléctrico, no es la F-150 Lightning, toda eléctrica, no es tampoco el Mustang E, no, no es la Raptor. Ahora tienen la Maverick. ¿Y qué es la Maverick? Es una pick-up de ciudad. Es una pick-up de los que quieren tener ciudad, pero no quieren tener la inmensa F-150, ni tampoco la Ranger, que es más dura, más para la baja, para caminos del Inca, para el desierto. Entonces, la Maverick es urbana. Y han hecho, no solamente la Maverick, con el motor que es una 2.5 litros híbrido, en el cual aprovechan muchísimo de lo que es la tolva de la carga de la camioneta, y le bajan la compuerta, y entonces se extienden para poder llevar esas maderas grandes, drywall, que quieras llevar a tu casa a construir, y también, por supuesto, con una buena capacidad de carga. Ahí también lo que tiene la Maverick, que es extraordinario para ciudad, es de que tiene una maniobrabilidad, es decir, da la vuelta en U como si nada. Es como un taxi de Londres. Da la vuelta en U, y eso es lo que tiene la Maverick, por eso es que es urbana, pero es pick-up. Entonces, tenemos esa combinación. Cuando vino ahora el tuning show, el CIMA, que es el segundo show más grande de Estados Unidos de Norteamérica, Ford sacó varios modelos, y este es uno de ellos.